Alex Sintek tira el disco de Karol G. Su música no es para mí. Hablar de reggaetón y Alex Sintek es como hablar de agua y aceite. Y es que son dos cosas que simplemente no pueden mezclarse. Para nadie es un secreto que el cantante en varias ocasiones ha expresado su repudio por este género. Incluso ha pedido a las autoridades que se regule su reproducción, pues está completamente convencido que, por los temas que se hablan en las canciones, esta música no puede ni debe ser escuchada por menores de edad. Pero, hasta ahora, todo se había quedado en simples declaraciones. Sin embargo, ahora el intérprete de Tú necesitas fue más allá y dividió la opinión en redes sociales, al tirar al inodoro el disco más exitoso de una de las figuras más importantes de este movimiento, nada más y nada menos que Mañana será bonito, de Karol G. Esto ocurrió durante el último episodio de El Podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos, pues una de las dinámicas se trató de que Sintek calificara algunos álbumes y decidiera cuál podía formar parte de su colección personal y cuál tiraría el excusado. El primero del que habló fue Dulce Beat de Belanova, el cual halagó. Luego llegó el turno de Éxtasis de Dana, y aunque confesó que no es fan de la nueva música de la joven, aceptó guardarlo por la gran voz que posee. El siguiente disco fue Pies Descalzos de Shakira, que también ovacionó, aunque recalcó que la nueva música de la colombiana no es para nada de su agrado. Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones bonitas, pero lo nuevo de ella no me hace muy feliz, dijo. El último álbum fue el de La Llamada Bichota, y aquí todo cambió. Sintek reconoció que la colombiana es una de las figuras más queridas de la industria. También fue tajante al asegurar que su música no es para alguien de su edad. No me entra, no me identifico con las canciones, pero tendrán que entender que no es para mí. Pero Karol no es la única figura contra la que Sintek se ha lanzado. Anteriormente también se expresó de Bad Money, y aseguró que el trabajo del puertorriqueño no se le puede considerar como música. ¿Y tú qué opinas? Leemos aquí abajo en los comentarios, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como HexaGDL, y en todas partes, Ponte Hexa. ¡Gracias!